En el fútbol no hay muchos secretos, yo creo que cuando tenés un grupo que es muy unido y sabe lo que quiere y también se conjugan varias cosas, uno consigue rápidamente tener buenos pasajes de resultados y de fútbol. Tenemos un grupo donde combinás muchos jugadores juveniles de Banfield, de inferiores, con otros jugadores experimentados, nos sentimos muy comprometidos con el equipo y encima se da algo que el sentido de pertenencia uno lo siente y en el club no pasa desapercibido, así que creo que se dieron varias cosas para que hoy sea así. Funcionalmente el equipo es muy claro porque nos hemos convertido en la mayoría de los partidos que ganamos, que fueron varios, una solidez defensiva importante, aprovechada de muchos momentos buenos en ataque donde pudimos sacar ventaja, entonces cuando pasa eso generás una cierta confianza a la hora de atacar y también generás una cierta confianza a la hora de defender. No, creo que lo colectivo siempre fue lo primordial, me parece que desde esa base uno consigue muchísimas cosas, si bien la salida de ellos dos a todo el grupo le pegó porque ellos tenían un gran recorrido dentro del club y para con nosotros, pero el fútbol es así de dinámico y uno se tiene que amoldar y adaptar rápidamente, vinieron jugadores también muy experimentados y que por suerte han rendido muy bien, entonces uno se va sintiendo cada vez más cómodo y puede hacer que el equipo vaya rindiendo lo mejor posible. Creo que para sumar muchos puntos es muy importante tener esa solidez que tuvimos de local, sumada a que cuando fuimos a jugar de visitante no nos ha ido tan bien, pero los pocos buenos resultados que hemos tenido este semestre nos sirvieron para que con sumado a lo de local nos podamos mantener en esos primeros 10 puestos y que también nos ha tocado ir a jugar a canchas muy difíciles porque fuimos a Limpo, que es muy difícil, Tucumán, Godoy Cruz, entonces cuando pasa eso, bueno, nada, uno tiene que hacerse muy fuerte en casa y por lo menos nosotros lo pudimos conseguir cada partido que nos tocó y nos ha tocado partidos muy difíciles. No, nosotros tratamos de siempre poner como primer lugar y en primer plano el rendimiento nuestro, sea físico y futbolístico, para poder ir creciendo cada vez más. Después lo que cada uno pueda hacer afuera de la cancha y afuera del club ya depende de cada uno y yo no me muevo, no me meto. Por eso es muy importante que cuando uno es profesional, como lo somos todos los integrantes, podamos llevar cualquier situación para adelante y siempre progresar, que es lo más importante. El sentido de pertenencia que nosotros pudimos generar dentro del club, tanto él que tuvo una larga carrera pero salió de Banfield, yo que voy a cumplir ahora 100 partidos en el club, Sibeli que ha tenido también un gran pasado y también su hermano, ver todo lo que es la tercera vez que está en Banfield, entonces sumado a todos los chicos que yo te he contado de inferiores, siempre es bueno tener estos referentes que sienten cosas por el club y que lo ven del fútbol desde otro lado. Cuando uno arranca a jugar y tiene al toque un descenso, es difícil porque uno se tiene que reacomodar, el club no tiene las mismas necesidades que puede tener cuando está en otro nivel. Bueno, la verdad es que hoy estar tercero de campeonato y pelear con equipos muy poderosos, tanto River y Boca como los otros que hoy están abajo, para nosotros es un lujo y es un privilegio y bueno, lo tomamos con esa responsabilidad. Bien, es muy buena, la verdad es que siempre pusimos por delante lo mejor para todos y me parece que él es un gran técnico donde también tiene ese sentido de pertenencia, es importante para el club, ha conseguido lo máximo en el club y creo que sumado a su experiencia y a todo lo que nosotros le ponemos día a día para poder aprender cada vez más y progresar, se ha hecho este combo que fue bueno. Todos tienen sus cosas, sus cosas buenas, sus cosas malas, como lo tenemos cualquier jugador, cualquier persona. Me parece que uno, por lo menos yo, siempre traté de sacarle lo mejor a cada uno y lo que más me sirva a mí. Entonces tengo de todos algo que te puedo nombrar, qué sé yo, la verdad es que Ricardo por toda su experiencia ha tenido conceptos muy claros en el fútbol que a mí me han podido aclarar muchas cosas. Matías, con Matías lo he podido ejecutar todo eso porque tenían un pensamiento parecido. Vivas, que también tuvo una trayectoria larga con Bielsa, también me tocó que me dirija y que me dé una continuidad importante. Julio, con lo que te decía, que también he jugado muchísimos partidos con él, tiene ese empuje que nosotros capaz que necesitábamos para que hoy dé su fruto todo lo que veníamos haciendo. Espero que nos vaya lo mejor posible. Uno siempre trata de que los resultados sean los más favorables. Entendemos que los últimos tres partidos van a ser con equipos muy determinantes, que tienen jugadores determinantes. Pero bueno, hay que estar confiado y entender que son situaciones que no se dan siempre y que, bueno, vamos a aspirar siempre a hacerlo mejor. No, tengo un año más con Banfield. Esas cosas se van hablando en el trayecto y me parece que, bueno, nada, hemos tenido un largo recorrido y siempre es bueno remarcar el compromiso que yo tengo con el club y todas las cosas que he pasado.